El día de hoy, 12 de enero, de manera casi improvisada decidimos tomar la moto y hacer un pequeño paseo. El plan es llegar a un lugar que se llama Aquí me quedo, yo recuerdo que hace un tiempo que vine a Canta, hice una parada en ese lugar llamado Aquí me quedo, pero no pude entrar porque ya era tarde. Ex Aquí me quedo, así se llama. Un problema de esta carretera es que está un poco sucia ahorita y los camiones lanzan polvo, así que es algo que tenemos que tener cuidado, con lo que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con eso. Hacienda Caballero. No estoy seguro si esta es la hacienda en la que se entrevistó San Martín y el Virrey Laferna. Una de las... fue la segunda entrevista que tuvo el Virrey Laferna con San Martín, en el que directamente se juntaron para poder discutir o negociar la rendición del ejército español o la rendición del ejército patriota. En la primera reunión que se denominó la conferencia de Miraflores, ambos mandaron a sus emisarios para que puedan exponer sus pretensiones, pero al final no llegaron a ningún acuerdo. Así que por eso, luego de algún tiempo, tuve que haber una segunda entrevista, esta vez ya directamente con el Virrey. El Virrey Laferna, ah, que acababa de ser Virrey, claro, Laferna acababa de ser reconocido como Virrey, porque antes de Laferna era el Virrey Pesuela. Hubo un golpe de estado, una especie de golpe de estado en la hacienda de Aznapuquio, que creo que estaba por Los Olivos. Entonces, en la avenida Los Alizos, con la avenida Las Palmeras, hay un lugar que se llama Aznapuquio. Antes era una hacienda. Allí se levantaron algunos de los jefes militares del Virrey Pesuela. Al ver que Pesuela había tomado decisiones poco acertadas, muchos de estos generales decidieron rebelarse contra él. A la cabeza se encontraba un tipo llamado José Laferna. Así que luego de ese famoso motín de Aznapuquio, da un golpe de estado al Virrey Pesuela, logra el respaldo de las trepas virreinales y se proclama como nuevo virrey. Primera medida es abandonar Lima, cambiar el punto o la capital del virreinato al Cusco. Pero antes, había decidido reunirse por última vez con San Martín, con quien se dice que ya se conocían. Ambos habían peleado juntos en algunas batallas contra los franceses en España. Uy, este canal no es un canal de historia, no sé por qué lo estoy relatando. Pero bueno, lo leí, me parece interesante y se los comento, ¿no? Esa hacienda que pasamos me parece que es la hacienda en la que se reunieron de manera presencial tanto San Martín con el nuevo Virrey José de la Cerna. ¿Qué habrá pasado en aquella reunión? En algún momento lo detallaré. Quería ver algún libro sobre este episodio de la historia. Chirimoya, señores, Chirimoya, qué rico. Entramos a la zona de cultivos. Mira este tipo. Hola, estángo. Creo que ya estamos cerca Comisaría de Yangas Ya estamos cerca Yo recuerdo que desde la Comisaría de Yangas Ya había un pase Creo que por aquí, por aquí Me parece que sí Aquí hay un puente Sí, me parece que aquí es Aquí hay un puentecito Miren el río, está cargadito Está cargadito el río Creo que hemos venido en una época Cuando pasé por aquí la última vez Estaba bastante Estaba seco Pasando a la Comisaría de Yangas Ya solamente un minuto Dos minutos nada más Ya está el puente Sol y Polvo Me parece la peor combinación Y ya podemos ver Laguna Trapiche Ex Aquí Me quedo Aquí es amigo Hemos llegado ¡Gracias! 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 precioso, precioso me recomendaba para pasear una plaga si es que no se puede espantar, realmente se puede venir a pasear más ¡Suscríbete al canal!